No se puede cambiar a fulana Dios mío Recuerdo que había idiotas Que verdaderamente me traían problemas Como ese viejo gordo de ahí Que bueno Pero igual lo vamos a enfrentarle Vamos a sacarle mierda Que onda contigo viejo Igual tienes algo bueno Como que igual no Pero bueno Registeo Nunca había escuchado a ese Pokémon What the fuck Ay, 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 ay Viejo de miércoles bro Cabecenepe es mi mejor opción Contra esa cosa creo Igual tiene algo tipo bicho Y recontra cae Vamos a ir con una pata de salto alto Solo por si a capes Para ver que Uy ya vale 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 cabecenepe Estás en racha Vale Siempre intenta prender rueda fuego Uy que cosa más interesante Uy precisión de Rafael bajó mucho No bajó Lo suficiente no Como para hacerte mierda Adiós A ver mamacú huevo Este es el centro Pokémon Yo ya sé lo que es Ya, ya, ya Cúramela Cúramela Y vale 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 Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Podría evitar a ese idiota Pero A ver Vamos a evitarlo Mi padre me llevó A una gran fiesta En el SS An O An En Ciudad Carmín Ok Yo te pregunté Yo te pregunté Me estabas presumiendo Niño baboso Si este vulvasur Tiene algo tipo planta Jodido estoy Vamos folana Poco más Poco más Vulvasur Bucla arena Bueno No mucho la verdad Contra folana Poco más Le metemos un Drago Aliento No le bajó tanto Como me esperaba Planta Feroz Vale Tiene un ataque tipo Este Que bueno que saqué Rafael Uy Uy no 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 me jodas No me jodas Por Dios Me lo tengo que bajar ahora ¿Por qué no puedo cambiar? No se puede cambiar a folana Dios mío 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 Le tengo que meter el tajo cruzado Le tengo que meter el tajo cruzado Y matármelo Lo tengo que matar Tengo que ser más rápido Mátalo 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 Uy no 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 Vale Vale Felizmente se necesita recuperar El muy hijo de su hermana Un terremoto y muere Vamos, vamos, vamos Uy, amigo, se me había olvidado De que esa porquería hace que Que, ¿cómo se llama? Que necesite descanso, ¿sabes? Ah, maldito, maldito Me ha hecho sudar Me ha hecho recontracalentado ¿Qué me importa a mí? Si estás enfadado Te meto un guantazo Vamos a curar a Fulana, huevo Carajo, casi se me muere Man, ¿a qué hora evoluciona Fulana? O sea, ya necesito la evolución Necesito que suben estadísticas Ay, 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 casi se me muere Fulana y atrapé a un Rafael En el primer día Lo que está pasando Lo que está pasando Vamos a enfrentarnos a esta tipa Porque de una u otra forma tenemos que hacerlo A ver... Señora Hola, mi chico Es genial ¿Te refieres al estúpido Que mandé a volar hace rato? Dominguera Executor Si tiene rayos solar O algo por el estilo Recontracagado, eh Tengo a Cabece Nepe Que tiene Tiene ataque tipo Fuego Tengo rueda de fuego A ver, comete esto Adiós No lo temé Buah Mala suerte Necesitamos otra rueda de fuego Y adiós a la palmera Noctow Me suena de algo Noctow Rafael necesita nivel Si es alguien Si alguien necesita levelear es él Noctow Le metemos un caesazo Ok Vamos a bajar la cabeza Porque igual tiene algo interesante Y yo cagué Vale Ataque tipo fuego Contra algo tipo Agua Es muy XD Adiós al puto bubo Que creo que era Este... Man, creo que el Noctow Era Shiny Buah También me voy a bajar a tu flaco También me voy a bajar a tu flaco Que sé que es ese idiota De acá O sea, a ese también me lo voy a bajar Ahorita vengo ya La idea es agarrar a Bill Y sacar el episodio O sea, vamos a Vamos a crear A ver ¿Qué onda con Bill? Que no sé cómo carajo Se transforma en esa huevada Y ya Ya sabemos Ya Por favor Joy Ay ¿Cuándo va a parar tu ¿Cómo se llama? Tus ganas de figurar En esta serie Tenemos que bajarnos al viejo Y después vamos por el novio De la comitera A ver Viejo Asqueroso Estoy buscando Un coleccionista De Pokémon En el Cabo Yo no soy Yo no soy No sé qué quieres conmigo No sé qué quieres ¿Qué quieres, bro? O sea, y encima Me das el Spy Down ¡Cuatro Pokémones! ¡Uy! Un Urzarin Creo que me Me puso en problemas La última vez Que peleé contra esa mierda Solo por si a Karen Metemos un desquite Vale Sabemos que tiene Drago aliento Adiós Urzarin Pelipper No No me voy a cambiar No me voy a cambiar No, no, no Bueno Muy poco la verdad Pelipper Adiós 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 No sé ni qué mierda es Hopit La verdad Una puta mierda Te mete un desquite Y adiós No sé cómo mierda es más rápido que yo Esa pendejada Esa O sea Man, es un nabo Que te encuentras en cualquier Este huerto De tu escuela Ni siquiera le hice tanto daño Y murió, bro Bueno Otro Este Este es Una puta de mía Vale Adiós Esa es la semilla Me has ganado Obviamente te gané 468 de dinero Y ni siquiera me serviste Para subir de nivel a 22 A ver A ver pendejo Soy un buen chico Y tengo novia ¿Qué cojones me importará a mí? Vamos Dos pokémones Dos miserias Tropius Un poco más No entiendo qué mierda es esa Buah 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 Uy 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 Y tú la tendrás más larga Pero yo la tengo más gruesa Bro Y te lo voy a demostrar Ahorita Que salga el K desenepe Uf 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 Soquímelo rápido Un poco más Ese nepe le metió la tremenda rojo que le va a caer a soja Uy, casi muere, casi muere Va a pasar un golpe crítico y a chuparla Diglett será, uff, esa perra Una patada, un hidropulso puede ser Es tipo tierra, no sé si el tipo tierra es débil contra el agua No, no nos vamos a arriesgar, le metemos una patada de salto alto Adiós Adiós Diglett Recuerdo que Johan y Necro le habían puesto Diglett Y ahora, lo importante Bueno, mi chica me animará Que Richard son estos babosos A ver, a ver qué onda, qué dices tú Ojalá mi chico fuera tan bueno como tú Y obvio, ¿no? Russian encontró MT-11 Contiene disparo de mora Que poronga Aquí mismo No, vamos a pelearnos primero con esta perra O sea, casi me peleó con él y luego me iba donde esta pendeja No me acordaba, no me acordaba Skarmory, ese pendejo, le tengo unas ganas a esa basura Meto un desquite Adiós Skarmory A chuparla Rafael ganó 468 Lo suficiente, no, no lo suficiente Machop será el próximo Un recurrente, un cabezazo, ok? Un cabezazo, vamos a subirnos la defensa como para Como para soportar lo que sea que venga Rafael lo hizo cabezazo Ah, no lo maté Y el tosca de macho Puño mareo Bueno Te meto un puñetazo yo también Y adiós Adiós al puto Rocky Dito De Herminia pendeja Le metemos una patada de salto alto Mátalo Adiós 208 Gracias por la comprensión Y que es lo interesante de acá Pues que al fin estamos con Bill Aún me falta bajarme a varios de estos idiotas Como a ese estúpido que está yendo y dando de arriba para abajo Pero Me está quedando demasiado largo el video Así que vamos a robarle a Bill nomás Y... ¡Hostia! ¿Dónde estará Bill? Ya sé que eres tubo y cabeza de pelota No sé por qué suena como a... Suena medio raro, ¿no? O sea, eso Bueno, a ver Bill Yo sé que tienes algo conmí Bill Yuhu Gracias, te debo una Has venido a ver mi colección de Pokémon, ¿no? Bien hecho Te lo agradezco Toma esto como recompensa Crucian obtuvo el ticket Que me estaba tirando en la cara el niño ese anteriormente Sí, yo ya sé que esto es para los objetos clave Y para el crucero ese deseado Sus pasajeros son entrenadores Me invitaron a su fiesta Pero yo los odio ¿Cómo? ¿Los odias? ¿Por qué no vas tú en mi lugar? Ya, ya, gracias, gracias ¿Qué? Lo ha dicho con... O sea, yo lo he dicho Que lo he interpretado Lo he dicho con una naturalidad Ha dicho Me han invitado Pero yo los odio Pero bueno, ya No importa Y bueno Vamos a terminar aquí Vamos a terminar este... Vamos a terminar con la flaca Con ella Que me lanzó un cumplido Entre todos estos babosos Y aquí Hasta aquí llegaría El video de hoy La verdad Te pido que te suscribas Y le des like Porque la verdad Mereció muchísimo la pena O sea El capítulo de hoy Ha estado excelente Sobre todo Porque hemos vuelto A atrapar otra tortuga ninja No me lo creo Si te soy sincero No me lo puedo creer Y bueno Muchísimas gracias Por ver el video Dale like Y suscríbete Que eso me ayudaría Un montón Me sube la testima Adiós